Dos, gracias Isabel por, y gracias Luis sobre todo por haberme invitado a participar en este acto. Buenas noches a todos y a todas. Dos comentarios iniciales. El primer es que, bueno, pues algo en España está cambiando. No he oído el canal sólido internacional y no he visto ni manos alzadas ni puños cerrados. Bueno, pues no está mal. Yo creo que algunos pasos se han ido dando en estos últimos años de entendimiento, de concordia. Y luego decía Luz que entonces los socialistas éramos muy, como has dicho, muy agarridos. Debe ser que ahora hemos dejado de serlo. Muy rigerantes. No sé si hemos perdido algo de nuestra agencia en el camino. Intentaremos recuperarlo. Y luego quería señalaros que estamos en presencia de un libro muy interesante. Primero, no es ni una novela, ni un relato, ni tampoco un libro de poesías. Es un epistolario. Un género singular, hermoso, caído en desuso. Quizá porque ya no se escriben cartas como antes, seguramente por eso. Este es un epistolario entre dos personas que se encuentran movidos por la necesidad, seguramente. El uno de encontrar el afecto de una madrina de guerra, una figura muy singular que aparece en esos momentos difíciles. Y la otra, seguramente también por la necesidad en un madrid, en una sociedad que les adversa, de buscar un pequeño sitio donde taparse. Un asidero donde encontrar una razón a su vida. Y estas dos personas, nobles, generosas, altruistas, se encuentran escribiéndose. Que es una manera maravillosa de encontrarse una persona.